Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy Torcha, yo soy Bulgari Cuando te lo quito, después te lo paro Y la culpa te vino, la lira te mara Y hasta bien suelta, yo desapareí Tú me ves el culo, fenomenal O yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a negarlo hondo Si por mí te lo pongo, es septiembre, es agosto Y mis cinco horas, lo que digan tus amigas Ya se me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Ya se me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado, si, si fuera la guru me estuviese parqueado Dando vueltas por condado contigo, siempre le va a estar Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, el gato en Sephora Y putón ya no compra en Pandora, como piscina los hombres por fuera Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta con ser doctora Pero le gustan los títeres, voy lendo a motora Yo estoy pa' ti, lo canto cuatro horas Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle lo hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mis cinco horas, lo que digan tus amigas Ya se me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres ver, que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a ver Yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres ver, que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a ver Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a ver Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a ver Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a ver